A esta hora se lleva a cabo una gran feria de empleo donde los bogotanos pueden ir no solo a conseguir trabajo, sino también a recibir talleres para elaborar sus hojas de vida. ¿Cuántos puntos hay disponible para conseguir trabajo, Juan David? Pues les cuento a todos nuestros televidentes que por lo menos en Bogotá hay 7 puntos disponibles en este instante para que las personas puedan ir, conseguir empleo, que es lo importante en este instante. Doctora, bienvenida a las City Noticias del Mediodía. Háblenos de esta buena noticia, 7 puntos hay en Bogotá para que la gente pueda conseguir empleo. Efectivamente, con ocasión a nuestra feria Expo Empleo, egresado SENA, tenemos 20 mil vacantes para todo el país, específicamente para Bogotá 8 mil, para los diferentes sectores con perfiles se han vinculado un gran número de empresas. Sí, ¿quiénes se pueden postular en este momento? Sabemos que la idea es que también sean egresados del SENA, pero para toda la población, ¿quiénes? ¿Qué perfiles exactamente? Bueno, de esas 20 mil vacantes que son para egresados, es cualquier persona que haya hecho algún curso de formación en nuestra entidad. Ahí están para auxiliares de enfermería, auxiliares administrativos, soldadores, mecánicos, es decir, para servicios, comercio, hay muchos perfiles, pero también tenemos adicionalmente en nuestra agencia 50 mil vacantes para todo el país, 20 mil son para egresados y de 30 mil para el resto de la población. ¿Hasta qué hora van a estar? Hoy vamos a estar de 8 a 4 de la tarde, aquí también estamos haciendo talleres de orientación ocupacional de cómo elaborar la hoja de vida, cómo presentar la entrevista, entonces es importante que se acerquen y reiterarles que este servicio es gratuito, no necesitan intermediarios. Ahí ustedes lo escucharon, no se necesitan intermediarios para poder conseguir empleo y usted puede venir el día de hoy hasta las 4 de la tarde a este punto, que es uno de los principales que nos encontramos exactamente en la calle 63 con carrera 13, aquí en la localidad de Chapinero. Ustedes tienen más información aquí en la City Noticias del Medio. Suscríbase a nuestro canal de YouTube, active la campana y no se pierda las últimas noticias. Somos Canal City TV.